Ejemplo de Hombre Libre Es lo que seguimos, aunque caiga la noche no nos confundimos Nos seguimos hasta la colonia resistimos Nunca aceptaremos, ya lo asumimos Desde la acción musicala, la palabra de conciencia no atrapala Desde Bereber venimos a acambarla Desde Dañara y en los puertos a armarla Dilalí, damasigna Dilalí, bacaguare Libertad o muerte, sí Dilalí, damasigna Dilalí, bacaguare Libertad o muerte Quiero libertad Para todo mi pueblo Que siga alzado después del asedio La sangre corrió pero nunca vencieron Al canario libre represento y grito Libertad Lanzó mi grito al cielo Igual que una vez hicieron mis ancestros De su misma tierra somos herederos Y yo la defiendo como un guerrero Dilalí, damasigna Dilalí, bacaguare Libertad o muerte, sí Dilalí, damasigna Dilalí, bacaguare Libertad o muerte Dilalí, 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 dilalí Libertad queremos para el pueblo amasig No más represión, sistema castigil Pueblo carajo, libertad de elegir It's the love of love The only love I know It's the love of love The one and only love The rightful love Yes, this is our love Our love Yes, the rightful love The rightful love Yes, this is our love Our love Yes, the love of love Man's love It's not a perfect law To rule and dominate This is the only purpose The jealousy The selfishness The private property The ones who have more Is the one the crown fit The king In this world full of materiality The law itself Does no sense without morality State against state No respect democracy See the fittest up the fittest The deadest Del exo del amor Es el principio superior a todos De él emana todo conocimiento La voluntad es el proceso biológico El alma transita a periodo histórico Hoy como ayer Las hijas del amor La paz y el respeto Hermosas las dos Tan solo inspiradas en hacer lo justo La voluntad del conocimiento Sentirlo es saberlo Y hay que defenderlo La verdad Un contrato Un contrato Un acuerdo Y recuerdo Si echo una mirada hacia atrás Mi cuna fue de amor Y pa'l amor No hay culpa It's the love of love The only love I know It's the love of love The only love I know The right for love Yes, this is our love Our love Yes, the right to the love The right for love Yes, this is our love Our love Yes, the love of love Yes, the love of love Yes, uh-huh It's our superior energy Light up this universe Rules over anything Forevermore Yeah He's my thinking And doesn't know what's misery is Ignores what's loneliness Sorrows and pains Yeah Defending innocence Conforted for the weakness Embracing understanding Refused for the weakness The love of love The only love I know Is the love of love The only love I know The right for love Yes, this is our love Our love Yes, the love of love The right to love Yes, this is our love Our love Yes, the right to love Yes, the right to love Yes, Asante Mirvan Directamente desde la isla de Achinech Aguo Abel Cordobés Dada Huache In Aliciria Choc Rastafari Ay Como dice Nos hicieron cadenas para mi No, no Nos hicieron cadenas para mi Que no Aún nos hicieron grilletes para mi Aún nos hicieron cadenas para mi No, no, no Y nos hicieron cadenas para mi Aún nos hicieron cadenas para mi Aún nos hicieron cadenas para mi Aún nos hicieron cadenas Aún nos hicieron cadenas Aún nos hicieron cadenas Aún nos hicieron cadenas Que logren retenerme Que logren sujetarme Y que puedan pararme Esto está a otro nivel Disculpe que me arme Por favor no se alarme La bendición también está dentro de usted Esta música la mecha que la bomba prende Bum bum Cogiendo el micrófono Los gambo y los bono En este héroe mono Los bonos son los mico No sé si yo me explico Como una espada La servieta Ellos hablando el micro Liberación mental Cantando a la justicia Por la senda real Revelación propicia Agitación social Esta es la música Que venimos a sonar Derecho a la esperanza Derecho a soñar El tiempo de la esclavitud Ya quedó atrás Tan atrás Como dice Toda la vida Trabajando Por un misero jornal Sufriendo las injusticias De un sistema desigual Donde poco tiene mucho Y muchos no tienen na' Plantándole cara al mundo Con palabra y música Lucharé Y cantaré Como dice hermano Oh no Con palabra y música Nada nuevo Buscando que mordamos el cebo Pero a Babilonia yo nada le debo Hasta luego Conmigo no cuenten para jugar de nuevo a ese juego Y es que estamos locos Destruyendo misiles Fabricando tanques Donde están las escuelas y los hospitales Pecado capital defienden capitales El mundo con necesidades tan reales Contestaré Y lucharé Y lucharé Con palabra y música Pelearé Y venceré Hasta la victoria Siempre Con palabra y música Y cantaré Dicelo Y cantaré Dicelo Cantaré y lucharé Con palabras, música y pelearé Y venceré Con palabras y música Yeah Celacia Rastafari Let's go Muchísimas gracias Por favor agradecer a la Asociación Ajay Por haber hecho posible que esto sea una realidad Después de todo este tiempo Mándale con la misma Máshid ¿Cómo dice? Esa morena Me causa locura de la buena De todas ellas la única nena En la que le entregue el corazón Good Lord of peace mercy again Si yo supiera cuánto me gusta y de qué manera Desde que la vi por vez primera Desde que yo la vi Supe que ella era mi amor Mi corazón hace pum pum De todas ellas la única nena a la que le entregue el corazón Si ella supiera cuánto me gusta y de qué maneja Desde que la vi por vez primera, supe que ella era mi amor Quiero que pasen rápido los días para volverla a ver Estoy nervioso y bastante eufórico, me subo por la pared Me siento como un adolescente, confieso que imagino cosas indecentes Me siento afortunado de vivirlo así, saber que de mis gustas me hace sentir happy Que la frase me ve, se me lleve al frenesí, que tú seas mi mami, yo seré tu papi colomino Una mujer inteligente, llena de virtud, llegar a ser su amigo y quererla en rectitud Esta morena me causa locura de la abuela De todas ellas la única nena a la que le entregue el corazón Si ella supiera cuánto me gusta y de qué manera Cuánto me gusta a mí Desde que yo la vi por vez primera Desde que yo la vi Supe que ella era mi amor Yeah Especial dedicación para todos los amantes del Canary Lovers Rock Música de conciencia Tú eres para mi mujer, junto a ti quiero crecer Y yo soy para ti también, no hace falta enloquecer Tú me das toda la inspiración para escribirte esta canción Siento que eres una bendición, como tierra, agua y luz de sol Tú, que cada noche me hace pensar, que da igual lo que pueda pasar Que el mundo se cede girar, o que cambien las estrellas de lugar ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? ¿Cómo dice? Si estoy contigo Si estoy contigo, mami Contigo Si estoy contigo, dale Tú eres para mi mujer, junto a ti quiero crecer Yo soy para ti también, no hace falta convencer Igual que la luna tiene el sol Así de perfecto se corresponde a este amor Niña, es tan natural lo que nos pasa Y es que cuando te abrazo es como estar en casa No hace falta prometer Lo que hay que hacer para ver crecer Este amor que el cielo nos entregó Es solo confianza y fe Solo quiero vivir cada día a tu lado Eres un sueño que se hizo realidad Amarte es un billete hasta la eternidad Da igual el futuro, vivamos el presente No hagamos caso al resto de la gente Que nos envidian cuando nos ven pasar Lo que ya bendice nadie puede quebrar En la vida lo más bonito es poderse amar Escúchalo, mamá, esto es calidad Esto es canary love and drug Listen to me, mamá Rabadimp Steiner Rabadimp Steiner Rabadimp Steiner No nos detenemos Es tiempo de luchar De seguir adelante Vamos a un lugar mágico San Borondón Especial dedicación para todas las bandas Todos los cantantes Todos los selectores Mi gente de Benavar es reggae band Un abrazo Las Islas Canarias al completo Tantísimo talento Run it Un secreto en el mar Paraíso sin igual Refugio musical Reggae hecho en Canarias Es realidad aunque parezca ficción No es un producto de la imaginación Entre la niebla hubo una aparición Tremendo fiestón se formó un San Borondón ¿Cómo dice? Recuerdo el día y la sensación Me desperté con una intuición No imaginaba la situación Que me esperaba a continuación Fuimos a la playa para surtear Y justo antes de entrar en el mar Y justo antes de entrar en el mar Pude en la orilla ver algo brillar Era una botella de cristal Una invitación portaba en su interior Hacia un lugar que se portía la niebla Un hombre que se lleva hacia San Borondón Que alguien en otro tiempo descubriera A ver, a ver, a ver Han sido ustedes invitados A venir a nuestra fiesta Reggae musica Música reggae en vivo Oh no En una isla desierta No es realidad aunque parezca ficción, no es el producto de la imaginación Entre la niebla hubo una aparición, tremendo fiestón se forma un zamborondón Es realidad aunque parezca ficción, no es el producto de la imaginación Entre la niebla hubo una aparición, tremendo fiestón se forma un zamborondón Y junto al mapa habían unas instrucciones para construir mágicas embarcaciones Por las que alcanzar lugares fantásticos, donde aún hoy habitan seres mitológicos Remé, remé hacia el horizonte, hasta que me encontré, quién sabe dónde Me vi rodeado de una extraña neblina, ante mis ojos apareció a lo alto una cima Yo pude ver una isla prodigiosa, tan hermosa como no se ha visto antes Y en la playa sonando un sound system, donde actuaban selectores y cantantes Y en realidad aunque parezca ficción, no es el producto de la imaginación Entre la niebla hubo una aparición, tremendo fiestón se forma un zamborondón Es realidad aunque parezca ficción, no es el producto de la imaginación Entre la niebla hubo una aparición, tremendo fiestón se forma un zamborondón ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Jo, ja, ja! ¡Machit! ¡A Santemir, man! ¡Yeah! ¡Yes! De nuevo agradecer a la organización, a Jai, que nos hayan traído pese a esta situación extraordinaria que estemos aquí presentes todo el esfuerzo que han hecho, por supuesto, a toda la gente implicada a la isla de Fuerteventura a todos nuestros queridos hermanos y hermanas Reggae Music para la salvación ¡Aguo! Justo al final ya no puedes más Te fallan las fuerzas y esperanza No hay lucha No te rindas jamás ¿Cómo dice? Te sale mal Vuelves a pesar ¡Willy! 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 No puedes perdirse. Seguir hacia adelante Sin un paso atrás Always Power Always Power Never Power ¡Súbelo! Justo al final ya no puedes más Te fallan las fuerzas y esperanza No hay lucha No te rindas jamás ¡No! Te sale mal, vuelves a empezar Va un poco mejor, pero te vuelve a fallar Tu lucha, al final lo lograrás ¿Cómo dices? Again, luchando, lucha Lucha hasta el final, si tú persistes Si luchas, si lo lograrás No desistas, no abandones Si mereces la pena, lucha porque Luchando, justicia se hará Luchando, lucha, lucha hasta el final Si tú persistes y luchas Lo lograrás, no desistas No abandones, si mereces la pena Lucha porque, luchando, justicia se hará Justo al final, ya no puedes más Te fallan las fuerzas y esperanza Ya no hay tu lucha No te rindas jamás Te sale mal, vuelves a empezar Va un poco mejor, pero te vuelve a fallar Tu lucha, al final lo lograrás Y es ahí ¿Cómo dice? Al final lo que nos queda Es vivirlo con dignidad Buenos tiempos pronto vendrán Have mercy Y lo malo quedará atrás Si se lo aguante La vida es un camino La vida es un camino con destino La vida es un camino La vida es un camino con destino Más te vale Permanecer atento a las señales Que los males Donde tú estás Igual que en trans sale No doblegar la fe Si te caes levantarse Y que se hizo mal replantarse Y no hay voluntad que no se esfuerce Y no arrepentirse De lo que pasó El aprendizaje también trae amargor Algún día todo irá mucho mejor Doy gracia por la fuerza Y que no falte el valor Luchando, lucha Lucha hasta el final Si tú persistes y luchas Lo lograrás Reggae music Low, 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 low Yes Yo creo que este es el momento De dar presentación a nuestros músicos Claro que sí ¿Sí? Exacto A Santemir van, gente Tenemos aquí en la En la cuerda gorda A Yoné de la Cruz A Uo Faya En la guitarra Directamente Desde el Valle Yeray Herrera Faya Yes En las teclas No es otro Que Felipe Hernández Mándale 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 Para terminar Tenemos a nuestro Super Drama Yeah, yeah, yeah Nuestro hombre Pablito Galán Pablo Galán Que la batería Yes Yes Allá Agua Ok A Santemir Dame un mix Dame un mix Luchando, lucha, lucha hasta el final Si tú persistes y luchas y lo lograrás No necesitas, no abandones, si mereces la pena Lucha porque luchando justicia se hará Reggae Music, muchísimas gracias Un placer haber estado aquí, esperamos repetir el año que viene Dada Huanche, Abel Cordobés, Asante Mirvan Reggae Music, out of Achinech, Islas Canarias Luchando, lucha, lucha hasta el final Si tú persistes y luchas, lo lograrás Luchando, lucha, lucha hasta el final Si tú persistes y luchas, lo lograrás ¡Y esa! ¡Vaya! Bueno, nos vamos a despedir ya, vamos a hacer el último tema Les recordamos que este septiembre del año pasado Sacamos nuestro segundo disco titulado precisamente Asante Mir Está en todas las redes, en las plataformas Y también por ahí, en YouTube y en alguna otra red También encontrarán nuestro primer disco en combinación Que se llama Tileli Así que esperamos que les haya gustado Que disfruten de nuestra música Y bueno, nos vemos el año que viene Pero con esta sala llena de gente Esperemos que sí Muchas gracias ¡Uy, dice! Sepa usted Escuche bien Música consciente es lo que vamos a hacer Los guanches No se venden Romemos las cadenas de los opresores Dice Y es como el fruto Que cae en el suelo Oh no Nadie se dio cuenta Nadie se agachó a recogerlo La tierra vive Y el fruto es la semilla que germine Con el sustento Oh no De una raíz profunda que lo hagan crecer Oh yeah Los guanches No se venden Rompemos las cadenas de los opresores Bebiendo de la fuente de enseñanza Ey Dando gracia y alabanza El mal no descansa Pero la luz avanza No se mide al monje por el hábito Toma tu criterio bien despacito Y allá nos capacito De un momento De un momento clásico En la planta estando en paz de un poquito De este gran mundo Que nos acoge El amor es el escudo que protege Para que el oscuro e inmundo se aleje Para que este sistema tan duro Un poco se afloje No pueden cortar El árbol de la vida No lo pueden talar No tienen la medida No Para su hacha de mediocridad Vanidad es lo que rige su mentalidad No pueden cortar El árbol de la vida No lo pueden talar No tienen la medida No Para su hacha de mediocridad Vanidad es lo que rige su mentalidad Sepa usted Escuche bien Música consciente es lo que vamos a hacer Los guanches No se venden Rompemos las cadenas de los opresores Sepa usted Escuche bien Música consciente es lo que vamos a hacer Los guanches No se venden Rompemos las cadenas de los opresores Sepa usted Yes Rastafari Nos vamos Nos vamos señores Nuevamente agradeciendo A todo el equipo De Ajay Por supuesto A Fuerteventura A su gente A quienes han hecho esto posible En este grandísimo espacio En este auditorio Y bueno El mundo sigue girando No vamos a parar Vamos a seguir haciendo música Mientras estemos aquí arriba Yes Yes Música 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 Esta noche Te vas a arrepentir Porque pincha el sound system Number one Number one Number one Number one Yeah Si tú no quieres venir Tú te lo pierdes Seguro que te vas a arrepentir Porque pincha el sound system Number one Number one Number one Number one Number one Yeah Y con los hidratos Vamos a celebrar Que esta noche hay una fiesta Con el sound system Que castiga Vamos a bailar Junto a nuestro amigo Y amiga Y que la música nos divierta Vamos a celebrar Que esta noche Hay una fiesta Con el sound system Que castiga Vamos a celebrar Vamos a celebrar Y que la música nos divierta Y que la música nos divierta Y que la música nos divierta Muchas gracias A Fulfela Buena a todos, gracias José Luis Molina, nuestro ingeniero, nuestro técnico Ahí al control Gracias, hasta la próxima A Santimir Súbelo